Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos. Yo soy el chef Enrique Mijangos y el día de hoy les voy a preparar los que son unos toritos rellenos de carne molida. Espero que estén muy bien en casita. Esta es una receta muy económica y muy fácil de hacer. Los ingredientes son tres chiles jalapeños, media cebolla blanca, un diente de ajo, un cuarto de molida de res, dos huevos, cantidad suficiente de harina, cantidad suficiente de pan molido y cantidad suficiente de aceite. Y también les voy a hacer lo que es una rica agua de granada con hierbabuena. Bueno, es una taza de granada, cuatro cucharadas de azúcar, un litro de agua, una ramita de hierbabuena. ¿Vale? Pues muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es torear nuestro chile o tatemar. Para eso los vamos a poner directo al fuego. Y un dato curioso del chile cuaresmeño, que también le llaman jalapeño. Jalapeño le dicen porque es su mayor donde se cultiva es en Jalapa, Veracruz. Por eso el nombre de jalapeño. Pero bueno, es algo muy rico de hacer y no es tan picoso estos chiles. ¿Vale? Mientras se está asando nuestro chile, voy a empezar a picar mi cebolla. Voy a necesitar que esté muy finita. Estas recetas yo se las traje hoy con carne molida. Si ustedes gustan, también lo pueden rellenar de pollo, de jamón con quesos, de quesos. La verdad los toritos es algo muy rico de hacer. No pueden rellenar tanto de atún, de camarón. Hay muchas opciones. Por ejemplo, yo les traje hoy algo muy sencillo, pero no por eso deja de ser delicioso. Recuerden que estamos totalmente en vivo. Nos pueden seguir por nuestra página de Facebook. Es Buenos Días en la Cocina, Aprendiendo a Cocinar. Donde ahí con gusto vemos todos sus comentarios. Todos los me gustas que nos ponen. Y obviamente los saludos. Muy bien. Aquí mis chiles ya se están toreando. Por eso se llaman toritos, porque tenemos que torear los chiles. Y si ustedes tienen lo que es de cocina, línea blanca, condimentos, comida nutricional, diferentes tipos de restauranteros, comuníquense con nosotros. La verdad somos una muy buena opción. Los teléfonos son 55 25 95 6 8 0 3. Y ya tengo lo que es mi cebolla blanca bien picada. Voy a seguir que se sigan toreando mis chiles. Para esto hay dos opciones. Está la opción de pasarlos directo al fuego. O la opción de ponerlos, servir en agua con piloncillo. O en su caso azúcar. Al momento que los hacemos en agua, quedan menos picosos. La caxicina, que es el activo del chile, no se logra activar tanto como si lo estamos asando. Mientras se siguen asando mis chiles, voy a picar el ajo muy finito igual. Débamos un poquito más. Etapa care. Y ya tenemos que agregar el ajo con una cosa que se puede hacer. ¡Suscríbete al ajo! 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 Aquí ya tengo mi diente de ajo. Estos chiles también los pueden torear directo al sartén o en un comal. Yo, por ejemplo, me gusta más al fuego. Cuando lo preparen en su casa van a ver qué rico empieza a oler. El chile cuaresmeño también cuando se seca se convierte en chile chipotle. Obviamente se tiene que ahumar para que se convierta en chipotle. Vamos a empezar a asar otros de este lado. Los vamos a seguir asando. Hasta el momento que queden totalmente tatemados. Para después pasarlos en una bolsita de plástico videodegradable, si tienen en casa. Y dejarlos sudar. Al momento que los chiles sudan, es más fácil desprenderle la piel. En este caso ya tengo uno. Está completamente asado. Recuerden amigos, estamos totalmente en vivo. No se despeguen. Regresamos después de un breve corte comercial. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso. Yo aquí ya tengo casi todos los chiles tatemados. Tatemados. Como pueden ver, al momento que los metemos en la bolsita y lo amarramos, empieza a sudar. Que eso nos va a facilitar. Al momento de pelar los chiles. ¿Vale? Y los seguimos asando. Muy bien. En mi sartén. Ahí está. Yo voy a empezar a lo que es... A sofreír mi ajo y cebolla. Solo le voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Y que se empiece a sofreír. Una vez que ya esté un tono más claro, le vamos a agregar lo que es la carne. Un saludo para todos Xochimilco. Como cada martes nos ven. Hay un saludo. Un saludo. Hay un saludo para todos Xochimilco. Se empiece a cortar las chiles. Hay un saludo para síntomas. Ch Web après. Chocó. y ya casi acabamos de torear nuestros chiles como pueden ver el color de las cebollas empieza a cambiar se empieza a poner más transparente hay que tener mucho cuidado también con esto con el ajo de que no se nos vaya a quemar si el ajo se quema amarga hay recetas donde ocupamos que el ajo quede un poquito más tostado pero en esta no es el caso así que tener mucho cuidado con el ajo y la cebolla de que no se nos vaya a quemar una vez ya sofrita nuestra cebolla y el ajo vamos a agregarle lo que es la carne molida le vamos a agregar pimienta sal y si tienen en casa consomé de pollo en polvo agréguenselo también le aporta un rico sabor y vamos a dejar que todo esto se cocine muy bien ¿por qué empecé esta preparación? porque como los chilitos alapeños van y relleno necesito que la carne se vaya enfriando para poderlo manejar mejor al momento del rellenado si ustedes quieren también pueden preparar la carne como si fuera picadillo agregándole zanahoria chícharo y papa yo en este caso a mí me gusta sentir el sabor de la carne directo con el chile ahí está muy bien ya tenemos aquí nuestro último chile ya toreado y lo vamos a pasar a la bolsa para que sude aquí lo vamos a dejar aproximadamente unos 5 minutos que esté sudando mientras tanto voy a seguir con mi preparado del relleno como les comento ustedes lo pueden rellenar de los que les antoje puede ser de pollo de atún, de camarón de queso hasta de frijoles refritos probé unos y sabían muy buenos que nada para toda esa gente que no come carne lo pueden rellenar hasta de setas de lenteja o hasta de calabacitas a la mexicana recuerden que es lo bonito de la cocina pueden hacer muchas recetas a partir de una por ejemplo este es un ejemplo vamos a rellenar de carne molida y voy a dejar que se cose ahí mientras se está cociendo esto vamos a pasar a las que son las granadas por ejemplo las granadas ahorita es su temporada desafortunadamente con con lo que se viene de septiembre de los chiles en nogada sube de precio pero lo recomendable siempre es comer la fruta de temporada ahorita tenemos granada para aventar pero bueno esto les voy a enseñar una forma muy fácil de limpiar la granada para esto nada más vamos a agarrar el cuchillo y vamos a partir a la mitad recuerde que estamos totalmente en vivo regresamos después de un breve corte comercial muy bien amigos estamos de regreso aquí mi carne ya casi está lista pueden ver ya cambió de color ya soltó todo lo que fue su jugo y mientras tanto yo estaba aquí lavando los chiles para quitarle todo la piel quemada esto es muy fácil de hacer una vez que ya sudaron muy bien ya tenemos nuestros chiles sin piel ya está nuestra carne perfectamente cocida lo vamos a apagar y vamos a reservar y ahora lo que les decía con las granadas es partirlas a la mitad nos vamos a apoyar con una cuchara le vamos a empezar a dar golpecitos de esta forma es muy fácil desgranarla como pueden ver esta granada ya quedó limpia nada más utilizando la cuchara para golpearla vamos a hacerle lo mismo a todas las granaditas hasta conseguir la cantidad necesaria para hacer nuestra agua y al último nada más vamos a retirar los pedazos de pieles que se le haya caído a nuestro plato esta otra la granada es muy rica en vitamina C también es diurética para todas esas personas que están en dieta pueden comer la granada pueden comer la granada les ayuda mucho como pueden ver no me he tardado pero ni tres minutos en desgranar toda esta granada es muy fácil de hacer en esta técnica como les comentaba lo único que tenemos que hacer es quitar la piel y se nos llegue a caer ustedes hacen no sé su chile senogada ya saben que es una muy buena técnica para desgranar la granada de una forma rápida y segura y ahora sí y acá vamos de desgranar nuestra granada y listo y lo que vamos a hacer ahora es quitar toda la pielecita que se nos haya caído al momento de desgranarla y listo en cuestión de minutos desgranamos lo que fueron tres granadas muy bien ya tenemos nuestra granada bien quedan enteras y muy fácil de desgranar vale las vamos a reservar y ahora vamos con los chiles para hacer los toritos es algo muy fácil lo único que tenemos que hacer es hacer un corte en té y nos vamos a apoyar con una cuchara para quitarle todo lo que son las venas y semillas a nuestros jalapeños saludo a Querétaro que como cada martes desde ahí tengo un gran seguidor que es mi sobrinito nunca se pierde el programa al momento de quitarle las venas y los chiles estamos quitándole picor vean así le tienen que quedar para el momento de rellenarlo vale vamos a seguir con los demás chiles recuerden un corte en té con la ayuda de la cuchara vamos a quitar las venas y semillas les comentaba también si no comen tan picoso lo pueden poner a hervir con piloncillo de esa forma quedan menos picosas recuerden estamos totalmente en vivo no se despeguen regresamos después de un breve corte comercial muy bien estamos de regreso y aquí ya casi termino con los chiles recuerden es un corte en té para que sea más fácil al momento de rellenar y al momento de cubrir porque esto lo vamos a empanizar estos toritos le vamos a dar un toque crujiente muy rico si ustedes gustan también los pueden comer así no más rellenos no pasa nada yo la verdad prefiero que tengan ese toque crujiente y les digo si los rellenan de queso bueno también son muy ricos los de queso y empanizados ni se diga muy bien acabé esto y ahora sí vamos a empezar a calentar nuestro aceite se vaya calentando mientras tanto aquí lo único que tengo es huevo harina de trigo y pan molido vale esto es lo que vamos a ocupar ahorita para nuestro panizado nos vamos a ayudar con una cuchara ya nuestro relleno ya está frío vamos a rellenar compactamos bien vamos a compactar bien y así vamos a hacer los demás se pueden ayudar con la ayuda de palillos para mantenerlos o simplemente echándole menos relleno queda mejor cubierto esto estamos rellenando nuestros toritos en lo que se calienta nuestro aceite vamos a necesitar que esté muy caliente nuestro aceite para el momento de echarlo a dorar se sella el contacto no se lo salga el relleno recuerden amigos estamos totalmente en vivo escríbanos a nuestra página de facebook buenos días en la cocina donde con gusto tendremos todas sus dudas comentarios y opiniones díganos de qué les gustaría ver rellenos estos toritos ya casi acabamos de rellenar nuestros toritos nuestros toritos vale nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Y listo, terminamos de rellenarlo, esto lo voy a reservar, vamos a empezar con nuestro empanizado. Lo primero que vamos a hacer es atravesarle la forma, lo vamos a pasar por harina para quitar el exceso de humedad. Vamos a bañar en huevo. Se pueden ayudar con un palillo. Vamos a pasar al pan y otra vez al huevo. Regresamos al pan. Si ustedes los hacen de queso y quisieran que se gratinara, yo les recomiendo que lo empanicen y reserven una hora en el congelador y ya después lo frían. De esa forma el queso se va a gratinar muy bien, no se nos va a salir nuestro preparado. Ya tengo uno, mi aceite ya casi está caliente. Quedó bien empanizado, ya quedó sellado de tal forma que al momento de echarlo no se van a abrir. Y los echamos a dorar. Recuerden, estamos totalmente en vivo, no se despeguen. Y regresamos después de un breve corte comercial que esto casi ya está listo. Muy bien, estamos de regreso. Como pueden ver, yo aquí ya tengo uno listo, ya quedó crujiente. Mientras tanto, se sigue calentando mi aceite. Vamos a agregarle agua a nuestra granada. Aquí había un poquito de piel todavía. La retiramos. Vamos a agregar la azúcar de una vez. Y vamos a licuar. Y por último, le vamos a agregar lo que es una ramita de hierbabuena. Vamos a dar una pequeña licuada. Ahí está. Ya tenemos lo que es nuestra rica agua de granada. Lo único que queda hacer es colarla. No la licué tanto porque la granada, más bien la semilla, si tú la licuas mucho te llega a dejar como que entumida la lengua. Y la hierbabuena nos va a ayudar a aromatizarla también. Ahí está. Como pueden ver, nuestra agua del día de hoy ya quedó lista. Muy sencilla de hacer y muy rápida. Vamos a proseguir con nuestros toritos. En este caso voy a ocupar... mi colador. y un platito para poner a escurrir los toritos. Ustedes también tienen en casa papel absorbente. Lo pueden poner ahí. Si no, un colador de metal, un platito y listo. Bueno. Ya quedó nuestra agua de granada. Nada más la podemos decorar con lo que es unas hojitas de hierbabuena. Lo podemos poner acá adentro. O directamente en el vaso donde sirvamos. ¿Vale? Muy bien. Yo prosigo con los toritos. Aquí ya está uno. Vamos a hacer lo mismo. Recuerda, le volvemos a dar la forma. Vamos a agarrar un platito más extendido para hacer más fácil el empanizado. Recuerden ir limpiando su área. Lo que ya no ocupan. Para tener su área despejada y poder trabajar cómodamente. ¿Vale? Muy bien. Otra vez, le vuelvo a dar forma a mi chile. harina para quitar el exceso de humedad. Pasamos por huevo. Recuerden, el día de mañana, el día jueves, no se pueden perder choque de sabores en punto de las 11 de la mañana porque hablaremos de lo que es la cocina veracruzana. Esa es la cocina yucateca. Se la creyeron. ¿Verdad? Se la creyeron. La cocina jarocha. Un punto de las 11 de la mañana. Aquí nos vemos. Totalmente en vivo también. Estoy dando dos pasadas porque yo no utilicé lo que son los palillos. Vamos a agarrar con la ayuda de nuestra mano. Compactamos bien. Bien. Y ahora sí, directo al aceite. Algo muy sencillo y muy rápido, vean. Recuerden, estamos totalmente en vivo. Escríbanos a nuestra página de Facebook Buenos Díaz en la Cocina. Vean, cuando el aceite está muy caliente, en cuestión de segundos, este chilito ya quedó totalmente dorado. Ya nada más lo vamos a pasar a escurrir. Les comentaba, estos lo pueden hacer ya sean así fritos o los pueden poner directamente así en su platito. A mí me gusta con el toque crujiente. pasarlo por huevo otra vez. Recuerden, amigos, estamos totalmente en vivo. No se despeguen. Vamos a regresar después de un breve corte comercial para que vean cómo quedan los toritos. Muy bien, amigos, estamos de regreso. Y aquí ya casi acabo con mis toritos. ¿Listo? 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 Vamos a voltear el que tenemos. Aceite. El día de mañana miércoles no se pueden perder buenos días en la cocina aprendiendo a cocinar porque tendremos al Chet Luis Álvarez que nos va a preparar unas ricas pixetas al sartén, unas papas bravas y una exquisita agua de jamaica con canela y clavo. ¿Vale? Ya tengo otro. ¿Pudieron ver? Es algo muy sencillo de hacer. Ustedes tienen en su casa palillo. Como les digo, le pueden poner palillo. No, pues nada más es cuestión de práctica. Y como pueden ver, no se les desbaratan los toritos. Tenemos otro. Espero que la receta del día de hoy les haya gustado. Escríbanos a las redes sociales. Buenos días en la cocina. Díganos qué les pareció. De qué los harían relleno. Si comen menlo picante también lo pueden hacer con chile güero. Con la chilaca. nada más ese es un poquito más laborioso para para rellenar. Y ya casi acabamos. ¡Gracias! 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 La forma aquí con la manita agregamos el pan molido. ¡Gracias! 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 Y nada más nos falta hacer uno para que esto quede listo. La pasada por el huevo La última por el pan Y esto Casi acabaríamos Como pueden ver los toritos Están quedando Ya nada más nos falta hacer uno Espero les haya gustado la receta del día de hoy Y listo Es nuestra última pieza de torito Vamos a pasar por nuestro sartén Caliente Muy bien Si tienen artículos de cocina, línea blanca, condimentos, comida nutricional, diferente tipo de restaurantes Pónganse en contacto con nosotros La verdad somos una muy buena opción Al teléfono 55-25-95-6803 Tenemos el otro torito Ahí está Como pueden ver con la ayuda de la doble empanizada que le dimos No se nos salió el relleno De nuestros toritos Y ahora sí Esto ya está listo Espero les haya gustado esta receta que les traje el día de hoy La verdad es algo muy sencilla de hacer Económica Además muy distinto Algo que casi mucha gente no ha probado De esta forma empanizado Con su rica agua de granada Con hierbabuena Vale Si les gustan Lo pueden probar al momento que lo hicieron O Si no pues cuando ya Estos son muy buenos para acompañar como de segundo tiempo Espero les haya gustado Hasta la próxima Chao